¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Donut County. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo videíto más por el canal. Y en este caso os traigo este Donut County, que es un juego que nos pasamos hace bastante tiempo, la verdad. Pero no me había dado por editarlo ni subirlo hasta ahora, lo tenía ahí guardado, lo tenía lo que es el vídeo guardado. Y os traigo lo que es el juego completo, es un juego bastante curiosete, que tiene una mini historia detrás, todo bastante family friendly, bastante gráficamente... Bueno, pues ya lo estáis viendo, si es que ya estáis viendo más o menos de qué tema va a ir el juego. Y básicamente tenemos como un protagonista, bueno, un par de protagonistas realmente y tienen sus movidas. Y en el juego usamos como una especie de hoyo, un agujero en el suelo, en el cual nos tenemos que ir tragando cosas y a más cosas nos traguemos, más grande se hace este agujero. Tenemos que ir tragándonos todas las cosillas del nivel y luego todo esto te cuenta en el porqué, con lo que es la historia del juego, con lo que es su lore, digamos. Y nada, me recuerda un poquito con sus diferencias obviamente a lo que es Beautiful Katamari, ya sabéis que en ese juego vamos con una pelotita, que a cuantas más cosas rueden en esa pelotita, más grande se va haciendo. Pues aquí es lo mismo, pero con un agujero. Es un juego que no tiene dificultad ninguna, la verdad que en cuanto a dificultad no tiene ninguna, no hay nada complicado ni nada por el estilo. Pero es curioso, es curioso cuanto menos y nada, en su momento me apeteció mucho jugarlo para ver que tal estaba y nos lo terminamos. Y por aquí os dejo lo que es el juego completo, o sea de principio a fin. Tiene algún otro modo por ahí, tiene más cositas que hacer, pero yo me lo pasé una vez y ya está, decidí dejarlo así. Y por eso lo traigo por aquí para que le podáis echar un vistacillo y para que veáis mis impresiones a la hora de jugarlo. Así que nada, poco más gente, os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más people, Donut County completo, espero que os guste. Nueva partida, a ver, estuve probando un minutillo o dos para ver que iba bien y tal. Así que casa de mira, a ver, todo muy family friendly. What the fuck? Mira, cuando vienes a trabajar, me aburro. Calma, BQ. Estoy muerta, he fallecido. Por favor, un poco de respeto. Mira como lo escribe. ¿Por qué estás muerta? El tipo del pitido me ha vuelto a despertar. Es como un gallo. Alubocinante, no te preocupes. Te vengaré. Ah, que está hablando con un mapache. Ten cuidado, tío. Ese tipo es un auténtico bocinazo. Sí, claro. Ven a la tienda de Donuts y deja de darle pan al perro. Necesita pan para comer, BK. Es un mendrugo declarado. Vale, me largo en cinco minutos. Adiós. ¿Y qué? Tengo que hacer clic aquí. Anda. Anda. Donut County. Ah, mira. Y tienes clic con el agujerito este, tirando todo lo que puedas. ¿Ves? Lo tiras todo. Tiro esto, tiro esto, tiro esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. El hueso, esto, otro. ¿Esto lo puedo tirar? Sí, lo puedo tirar también. ¿Esto qué lo está haciendo? El mapache, supuestamente. Si lo tiro todo, absolutamente todo. Todo, todo, todo para abajo. Y ahora cogemos a este señor y lo tiramos también. Ven aquí, ven. Ven, señor. ¡Aaaaaaah! A la verga se fue el señor. Donut Shop. A ver. Anda, mírale. Tío, la bocina ha parado. ¿Acabas de hacerle algo al tipo de los bocinazos? Sí, no te preocupes por él. Solo le he llevado un donut. Ah, vaya. Supongo que le ha servido de distracción. ¿Sabes qué? Ya estoy en el nivel 9. ¿De qué? ¡Hala! ¡Caramba! No lo pillas, mira. En el nivel 10 consigo mi quadcopter. Oh, ya, genial. Enhorabuena. Vamos a volar a lo grande. Jejeje. Vale, hasta luego, beca. Seis semanas después. Buro raro, ¿eh? A ver. Mira. ¿Cómo? Has podido aplastar mi quadcopter. ¿A quién le importa un absurdo quadcopter? ¿Cómo has podido destruir toda la ciudad? ¿Cómo? A 999 metros bajo tierra. Donut County. ¿Qué? Yo no he destruido nada. Soy una buena persona. Qué fuerte. ¿Qué? Has usado esa estúpida aplicación para abrir agujeros por toda la ciudad. Y ahora estamos encerrados bajo tierra. A mí todo esto me parece normal, excepto mi quadcopter. Yo soy la víctima. ¿Es que nadie me va a dar la razón? Venga, es evidente que lo has hecho tú. Me ha engullido un agujero justo después de pedir un donus en tu tienda. ¿Qué tiene eso que ver con el hecho de que mira me haya aplastado el quadcopter? Potter, ¿qué le ha pasado a tu hijo? Oh, pup. Mi dulce muchacho. Todavía debe de estar ahí arriba en alguna parte. Clic izquierdo para abrir un agujero. ¿Cómo? Anda. Y ahora me tengo que ir tragando cositas por aquí, ¿no? Y a más cositas me trague, más grande se hace el agujero. No entra. ¡Ay, ay, ay, ay! Llega la caja. Adiós. Anda. Y ahora me trago esto y esto. Es rollo... ¿Cómo se llama el juego este? Lo que pasa es que esto es un agujero. Beautiful Katamari. Lo que pasa es que aquí es un agujero y en el otro es una pelota, porque vas haciendo más grande. Anda. Me voy comiendo cosas por aquí. Me voy comiendo movidas. Esta mesita, por ejemplo. Me la trago. Esto me lo trago también. Todo esto. What the fuck. ¿Y esta caja puedo? Sí. Y esto también pa' dentro. Y esto también pa' dentro. Adiós. Todo pa' dentro. ¡Hala! ¡Dios! ¡Hala! What the fuck, chaval. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Eh, eh, eh! Esto pa' dentro. ¿Me puedo tragar el agua también? No sé. Esto pa' dentro. Todo pa' dentro. Todo, eh. Se lo traga todo, tío. ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! Maderita, esto... Y ya. Se lo traga todo, tío. La moto. Pa' dentro la moto. El ladrillo. La chimenea pa' dentro. What? ¿Qué cojones? Y se sigue tragando movidas. ¡Hala! ¡Hala! Mi cabeza se hace más grande. Esto me lo trago. Esto me lo trago. ¡Ah, que me puedo comer hasta la casa! La fallas. Esta otra piedra. Voy a coger esta también. Pa' dentro. ¿Algo más por aquí? Que me pueda engullir. Era esto, ¿no? ¡Hala! Con casa y todo. What? Una entrega estupenda. Ay, te da experiencia y todo. ¿Pero pa' qué? Trasopedia. A ver. Está lleno de arañas. Es una casa gratis. No dejes que se moje. Entra aquí si quieres que le griten los coyotes. Lo típico del café. Te quema la lengua y te vas directo al váter. Te protege de las vacas. No intentes lavar algodón de azúcar en la piscina. Este consejo podría salvarte la vida. En casa puedes crear tus propios huesos. Beber aquí es como besar a un perro, pero no es tan divertido. Es una roca. No intentes comértela. Un hornillo normal que se llena de barro. Potter y Poop vivían aquí. A veces se encuentran buenas ideas dentro. ¿Contra cuántos pájaros estás dispuesto a luchar por una bolsa de patatas? Fácil de tirar. Mira debajo por si hubiera bichos. Ni idea. Es un tarro. Suele indicar que hay basura cerca. Haz girar el lodo por pura diversión. Otro tarro más. Un muro para esconderse. Perfecto para observar. Alguien ha comprado este carter por si te planteabas comprarlo tú. Por este tubo puedes ver quien te espía, aunque no sirve para atraparlo. Si metes la cabeza te lloran los ojos. Cactus para niños. Métete dentro para viajar gratis. Claro, todo esto desde la vista de un mapache. Chafa Garbage Day. Que tengas un día de estiércol. Un día de mierda. Donut County a 999 metros bajo tierra. A ver. Quería sorprender a Poop con un Donut, Sniff. Y ahora está flotando. Un Poop solitario. No. Si tú caiste primero, ¿cómo sabes que Poop está en el globo? Esta historia está llena de agujeros. Tu cerebro está lleno de agujeros. Y la ciudad entera también, gracias a ti. Me limito a hacer mi trabajo. Espera, esto no es verdad. Soy inocente. Espera. ¿Poop está en un globo? He visto un globo pasar junto a mi Ranger Station. ¿Has visto a Poop? ¿A dónde se dirigía? No lo sé. Me he distraído. Acababa de pedir un Donut. Qué bueno. Cuando me altero, me entra hambre. Jeje. ¿Qué es lo que te altera? Aunque no lo creas, las serpientes. Porque es una comadreja, supongo. Dice, aunque no lo creas, ¿no? Venga, a ver. Vale. Tenemos aquí el bujerito. Serpientes. ¡Ay! Hay la culebrita. Hay la culebrita. Pa' adentro. Las plantas pa' adentro. Las piedritas. Todo pa' adentro. Todo pa' adentro. Todo pa' adentro. ¿Esto no o qué? Ahí. Esto pa' adentro. Con esto. Con esto. Con esto. Hay la culebra. Hay la culebra. Adiós. Esto pa' adentro. Todo. Esta otra culebrita también. Todo pa' adentro. A ver. Culebrita pa' adentro también. No puedo. No puedo tirar esto. Bueno, pues lo dejaremos que salga más grande. A ver, a ver. Adiós, culebra. Otra culebra más. La piedra también. Y esto pa' adentro también. Vale. Es gracioso el juego, coño. Piedra. Esta movida. Ahí no puedo hacer nada. Esto pa' adentro. Con culebra y todo. What the fuck? ¿Qué coño? Snake Danger. No entiendo nada. ¿Qué cojones? Snake Danger más todavía. No puedo meter nada. What the fuck? ¿Qué tengo que hacer? Ah, aquí. Ahí. Dios. Peligro máximo. ¿Qué era que esta? Ahí. Tía, que va a explotar. Pues no lo sabía, eh. No lo sabía. Todo pa' adentro. Gallinas, culebras. Todo pa' adentro. Todo, todo. Todo lo que se pueda. Todo, todo ahí. Al hueco. Todo al fallo. Ahí, ahí. Piedras. Mazacotes. Todo, todo. La movida esta. Todo, todo pa' adentro. Esto también pa' adentro todo. Esta otra piedra. A ver. No. Uf. Ahí. Todo, todo pa' adentro. Bien. Lo llevé todo. ¡Hala! Una entrega estupenda. Y subimos más experiencia. Trasopedia. Una cosa es tener un pollo, pero tener dos, eso son dos cosas. Una taza enorme para los amantes de la suciedad. Siempre estás en el lado equivocado. El cable te permite coger el huevo y acariciar al pollo. Guantes para tu coche. Cárcel de madera para frikis. Pájaro de plástico que asusta. Espaguetis vivos. Espaguetis vivos con la capacidad de odiar. Si tu pollo no tiene columpio, mala cosa. Nadie sabe lo que pone. Los monstruos son los únicos que no pulsan el botón. Te dice a qué temperatura están las serpientes. Las serpientes van aquí a morir. Tiene forma de pájaro grande. Sintonízalo para espiar al gobierno. Que no te pillen. A ver. Que tengas un día de estiércol. Toma estiércol. Oh. Esto es lo mismo de antes. A ver. Ja, ja, ja. Parece que deberías darme las gracias por resolver tu problema con las serpientes. Espera. Así que fuiste tú quien abrió los agujeros. ¿Qué? No. Solo digo que quien sea que lo hiciera te ha hecho un gran favor. Seguro que es un tipo fabuloso. ¿Alguien más se ha visto a Poop? Sí, yo he visto a Poop. Con mi telescopio. ¿Querrás decir mi telescopio? Eso es lo que he dicho. Mi telescopio. ¿Dónde lo has visto? Pepper y yo estábamos otra vez de Gresca, así que me he llevado la caravana a Mid River. Se quedó fascinado con un pájaro. Sí, un pájaro fascinante. Yo estaba admirando al pájaro. Hasta que el hambre ha podido más. Así que he pedido un Donut a través de la aplicación Donut Conti. Y entonces salió el agujero. Uy, voy entendiendo algunas cosas. A ver. Ve al perro. Como se la goza. Pobre perro. Se va a ir al fondo de la tierra. Sí, sí. Vete a por él. Vete a por él. Vete a por el pez. Vete a por el pez. Ven, ven. Vete a por el pez. Corre. ¿Qué cojones? A ver. Esto para adentro. Para adentro. Todo para adentro. Ah, el agua también. ¿What? Los peces flotan en el agua. Claro. Oh, tío. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo vacío yo? ¿Esto? ¿No puedo? Ah, vale, 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 vale. Lo pillé. Y esto no se llena nunca. O sea, no vacío nunca el agua. Vale, toma. Tome un poquito. Ahí. Anda. Vale. Ahí ya no hay agua. Hay un pez gigantesco. Vamos a vaciar un poco más de agua. Ahí. Ahí. Un poquito más. Dame este pez para adentro. Todo esto. La caseta del perro. Las plantas. Todo lo que pueda. Este pez se va para adentro. Hacia lo anda. Vale. Todo para adentro. Todo para adentro. Hombre, eso si es de piedra es raro que flote. Pero en fin. Tira para adentro. Todo. A ver. Absorbe ahí. Cómete todo. 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 El pájaro cómetelo también. ¿What? No puedo. Oh, qué decepción. Aquí hay más agua. Quítame el agua. Ahí. Quítame más agua. Aquí me como el pez. Y ahora me como a este señor. Alas. A tomar por culo. Alas. Todo para adentro. ¡Ya está! Este ha sido muy decepcionante. La verdad. Este ha sido decepcionante. Mírale cómo cae. A ver. Casa portátil. Media guitarra para ratones. Lleva grabada la palabra forever. Un trineo gratis. Pulsa los botones de arriba para elegir el sabor. Una manera terrible de proteger tus patatas. Puedes encontrarle tus secretos a un pez. No se acordará de nada. Las pelotas de tenis solo crecen en lugares difíciles de alcanzar. Dime cómo hacer que te coma un pájaro. Dímelo. Pues vale. A ver. Que tengas un día de estiércol. Vamos a ver. Estamos aquí otra vez. Tal. ¿Estás diciendo que te has enamorado de un pájaro? Sí. Eso es legal. Beca no tiene nada que ver con el pájaro. Beca sí que tiene que ver con el pájaro. Mira. Sí que tiene que ver. Mira. Sí que tiene que ver con el pájaro. Tío. Estás perdido. ¿Qué? ¿Qué coño es? ¿Perdido? Ahora estamos todos perdidos. ¡Coyote! Pensaba que te habías mudado al desierto. Sí. Beca debe de estar buscando gente a la que le ha abandonado la suerte. Coyote. Tú eres el propietario original de la tienda de Donuts Donuts County, ¿verdad? Sí. Pero el negocio se fue al traste. Cuando los mapaches llegaron a la ciudad, vendí la tienda a los mapaches y me mudé al desierto. Oh no. Lo siento, coyote. No se puede evitar. La vida de un coyote es como una triste melodía country. Me ganaba la vida modestamente, vendiendo verdura. Supongo que era mi manera de compensar a la gente. Anda. La tienda del coyote. Nos tragamos esto, esto... Mírale, mírale. ¿Por dónde asoma? No puedo. Pues dame esto. Ahora trágate esta piedra. Trágate esta otra. Esta. Trágate esto. Mira cómo mira. Trágate esta. Trágate esta otra. A ver. Ahí. Voy a tragar esto. ¿No puedo la hoguera? No. La hoguera no puedo todavía. Trágate esto. Los maíz. Así. Esto puedo ya. Vale. Para adentro. Y echa fuego ahora. ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Las palomitas! ¡Anda! ¡Que está echando palomitas! ¿Qué? ¡Echan las palomitas del maíz que te has comido! ¡Claro! A tomar por culo. Y esto con zorrito y todo. Esto para adentro también. Me llevo las vallas. ¿No puedo? Sí, sí que puedo. Sí. Las vallitas. El cartel no puedo. Esto para adentro. ¿La piedra esta puedo? No. Trágate esto. Todo esto. Todo para adentro. Todo para adentro. El cartel sigo sin poder. ¡Oh! Ahí. No, el cartel no te deja. Trágate esto. ¡Ah! El cartel no te deja. ¡Meh! Un poquito decepcionante este también. Me han gustado más los dos primeros. Se hacía más grande. Cosas más enormes. Que eso mola. Trasopedia. Algún día todo estará hecho de maíz. ¿Para qué malgastar un buen carro en algo que no sean perritos calientes? Las rocas no las trajeron los alienígenas. Probablemente sea el peor lugar donde echar leche. Intenta lavarte con sopa. Quizá te haga sentir bien. Casas de mentiras donde es muy fácil robar. Maíz castigado. Tipo de televisión antigua. Pequeña fortaleza para comida. Si tu casa se llena puedes vivir aquí dentro. Si haces enfadar a un cuervo te robará el número de la tarjeta de crédito. ¡Qué coño! A ver. Que tengas un día de estiércol. ¿Este juego será muy largo? ¿Será corto? A 999 metros bajo tierra. Donut County. Vamos a ver. En fin. Esa es mi historia lacrimógena. Beca, ¿no tiene algo que decirle a Coyote? Sí, la verdura está asquerosa Sí, jajaja Me refería a una disculpa ¿Siento que creas que la verdura está buena? Uff, bueno, a lo mejor está asquerosa Supongo que en mi sentido el gusto se sentía un poco solo Por eso he pedido Donuts para todos ¿Lo ves? Mira ¿Por qué debo disculparme por traer un Donuts a este patético Coyote come verduras? Tú le hundiste el negocio dos veces Y deja de decir que traes Donuts ¿Qué crees tú que son los Donuts? ¿Quién sabe la respuesta? Exacto, ¿quién sabe? Roma lo entiende ¿Qué es un Donuts sin agujeros? Vaya, buena pregunta Deberíamos detenernos y reflexionar sobre esto el mayor tiempo posible Mmm, un Donuts sin agujeros sigue siendo un Donuts Sí, como los Donuts de mermelada Los pan quemados Las torrijas Agujeros de Donuts Espera, ¿los agujeros del Donuts no tienen agujeros? No tienen agujeros Son el agujero Madre mía, que rayada Vaya, que profundo No cambies de tema, BK Nicky, Roma, os acabáis de mudar a Hopper Spring, ¿verdad? Sí, hemos decidido jubilarnos aquí Para ver los conejitos Nicky y yo somos como dos conejitos Llevamos 40 años casados ¿También habéis pedido Donuts? Roma tiene un teléfono nuevo Así que hemos pedido Donuts para celebrarlo Vale, ahora lo de los conejitos Adiós Que viven en una zanahoria gigante, tío Vale, hablando de zanahoria Mira, zanahoria para adentro Piedra, piedra O lo que coño sea esto A ver, a ver Piedra, piedra, piedra Piedrita, piedrita Piedrita, piedrita Piedrita, piedrita Piedrita Movida de esta Más movida de esta La pala se va para adentro El cacharro este sea lo que sea Dame esto ¡Ay, la zanahoria! ¿Y ahora qué? ¿Cómo me la quito de encima? ¿Se la doy al conejo? No puedo Toma, conejo Píllala Ahí, ahí Tú también quieres Pero a este cómo se la doy No puedo A ver, a ver Aquí hay más conejos Pero no... Este quiere zanahoria Pero no se la puedo dar ¿Cómo lo hago yo esto? Lo he hecho mal Va a tocar reiniciar o algo No sé cómo lo tengo que hacer ahora, eh No sé, me he perdido La verdad A ver Reiniciar nivel Vale Yo creo que lo he hecho mal La zanahoria esa hay que dejarla para lo último, yo creo Hay que ir absorbiendo primero cositas así Esto con esto, con esto Esto Las piedritas otra vez Piedritas, piedritas Vale, vale, vale Esto para adentro Esto para adentro Cuidado, no cojan la zanahoria Esto, esto La maceta Esta piedra Esta otra Es que no puedo entrar ahí con el agujero Pues no sé Algo me falla, eh Hay algo que no estoy entendiendo La verdad Pues mira No sé Y esos conejos no saltan No sé No sé No sé Ah, creo que lo entiendo Creo que lo entiendo Creo que lo entiendo Ven, ven, ven Ven Ah, amigo Y ahora sale Míralo Claro Ahí A la tira para adentro, majo Y tú también Ahí está Ah, 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 claro Claro, claro, claro Lo pillo, lo pillo Lo pillo Lo pillo Están haciendo conejitos A ver si A ver si se me entiende Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Todo para adentro Todo para adentro Pedraca también Esta otra también Esta directamente Y de una para adentro Y hacen más conejitos ¿Qué? Y esta también Para adentro Directamente Y de una Con conejos Y todo Y más conejitos ¡Hala! Madre Que pedazo De agujero ¡Hala, hala, hala, hala! Todo para adentro Y esto también Me lo puedo llevar Flipa, chaval ¡Ay, me deja un conejo! Puta madre No me he dado cuenta, tío Me creía que tenía que Que tragarlo todo Para que te contase A ver Una de las verduras Más aleatorias ¡Hala! ¿Por qué es tan grande? Las zanahorias crecen Bajo tierra Y por lo tanto No son de fiar Imagina que te gustan Tanto las zanahorias Que quieres vivir dentro A los conejitos Les encanta masticar cosas Por su naturaleza malvada Quieren destruir todo Y no saben por qué Encantador Pero no me dejaré engañar No hay nada Como la suciedad fresca Cuchara para suciedad Si pones semillas Y las riegas todos los días Sigue siendo igual de aburrida Claramente diseñadas Por alienígenas ¿Es que nadie lo ve? Puedes subirte encima Si odias la suciedad Ofrece una protección mínima Modelo antiguo de tableta De cuando era un mueble Vale A ver Sí, otra vez Venga A ver Esta vez a quién Es encantador Ver los enamorados que estáis El día y la noche Pertenecen al amor Es verdad Esto da Verdadero asco Tú das asco Yo no doy asco Te encanta la basura A ti también Te encanta la basura Aquí a todo el mundo Le encanta la basura Si no, ¿por qué generáis tanta? ¿Acaso todas las casas Son basura para ti? ¿Eh? No digo eso No digas eso De mi caravana Sí Deja en paz a Pepper Sí ¿Qué le ha pasado a tu caravana? Pepper Pues cuando sale y yo nos separamos Me fui a Joshua Tree Park Para relajarme un poco También me traje el ordenador portátil Para ver vídeos de pájaros Está obsesionado con los pájaros ¿Eh? A ver Vale Empezamos Cosas pequeñitas Así Como siempre Ahí Esto por ahí Esto ya Ahí Tragadísimo ¿Qué coño acaba de echar el pájaro? ¿Qué es esto? Dios Dios Venga, venga Sigue tirando Le he quemado la palomita ¿Cuál es la que estoy liando, chaval? Tengo para adentro Ahí ¿La mesa puedo o no? ¿Qué coño? No entiendo Tengo que prenderle fuego a todo Me trago todo esto El árbol no puedo, ¿no? Vale Esto para adentro ¿La mesa puedo? Esto para adentro Con portátil y todo Me trago las plantacas Todo esto El pájaro no puedo, tío Y esto tampoco La caravana puedo ya Adiós ¿Qué me falta? Ah, esto Me trago todo esto Pa' dentro Con coche y todo Adiós Ahí, ahí Todo para adentro Estas piedras también Pa' dentro Esta, esta Me trago esto Esto, esto Y el pájaro, ¿no? Ya está Adiós Una entrega estupenda Y me siguen dando experiencia A ver la trasopedia Árbol feo y viejo Suele haber un gato montés encima Echa encima un vaso de agua y grita Se calienta mucho para proteger la comida que hay dentro Lo contrario a la nevera Batería para barbacoas Césped para bestias Es extraño lo grandes que son estos pedrolos Y la forma tan perfecta que tienen Es como si los alienígenas nos estuvieran tomando el pelo Se pliega cuando menos te lo esperas Guitarra para ratones En este trozo pone best brush Basurero que se puede enganchar al coche Basurero que se puede conducir Hablaban Parab調 Panamográficas Hablaban lebado En suite Ah, una pregunta ¿No salvaste el árbol de jose ¿Porque estabas demasiado ocupado mirando pájaros? Des семien Tienes cientos de año Son tan viejo Pero tu think Tu hermano dobió mejor W En ese min No estaba mirando pájaros, ¿vale? Entonces, ¿qué estabas haciendo? Espera, estaba escribiendo un email. ¿A un pájaro? No, pedazo de basurero. A mi hermano Sal. ¿Perdón? Estaba escribiendo una disculpa. No debería haber destrozado tu lámpara de lava. Y yo no debería haberme comido la lava. Estuvo mal. Pep, no pasa nada. La lava es lo mejor. Ah, oh. Ja, ja, ja. Así que he vuelto a unir a dos hermanos divididos. He resuelto los problemas con las serpientes de un funcionario. Le he dado a un niño el don de volar. Soy un héroe. Eh, tú, peludo. ¿Qué? ¿A qué te dedicas? Vendo explosivos. ¡Hala! Mola. Quiero decir, eso parece peligroso, chaval. Es probable que los ciudadanos de bien quieran que tu puesto de pirotecnia vuele por los aires. Por motivos de seguridad. Oh, no. Mi negocio es totalmente legal. Tengo más permisos que nadie en todo Donut County. Jugar con petardos es más seguro que conducir un coche. A mí me gustan los petardos. Y desde que le hacen daño a los animales, menos. Bueno, vamos, desde que le hacen daño, ¿no? Desde que me enteré de eso. Claro, que sufren. O sea, tú tiras petardos y a un perro, por ejemplo, no veas. Se puede llegar a morir, ¿eh? Flipad. Vamos a tragarlo todo esto, el agüita, esto, 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 esto. ¿Puedo ir para allá? No. Esto no puedo, ¿verdad? No. Pues me trago el cubete y verás el cubete. Y sigo tragándome cubetes. Ahí, ahí. Más cubetes, más cubetes. ¿Qué pasa? ¿No deja de echar cubetes nunca o qué? Ah. Lo pillo, lo pillo. ¿Y si me lo trago ahora? ¡Ay! A las gaviotas. Vale, lo entiendo, lo entiendo. Ahora me lo trago, me pongo aquí. Y verás, verás las gaviotas. ¡Pipa! A la verga. Están a platanás ahora mismo. Pa' dentro y pa' dentro. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, lo pillo, lo pillo. Me trago el cubete, vengo aquí. ¡Placa! ¡Ah! ¡Ay, no! Le queda un golpe, le queda un golpe. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escúpaselo! Trago esto. Aquí hay otro trocito de suelo. ¡Dámelo! Venga, uno más, yo creo. Y se va a ir a la verga. A la verga. A la verga se fue. ¡Hala! Me lo he tragado sin querer, la verdad. Lo pa' dentro. ¡Buah, las palomitas, tío! ¡Qué bueno! Palomitas. ¿Me puedo tragar el coche? A ver, a ver, el coche. Pero la casa no, por favor. Mueve el coche. Ahí. ¿Y ahora qué? ¿Ya me puedo tragar la casa? Adiós. Y ya está, ¿no? ¿O no? Adiós. Ni se entera, ¿eh? Está plácidamente dormido. Una entrega estupenda. Muy bien. ¿Qué pasará cuando llegue al rango 10? A ver. A todo el mundo le pirra el fuego. Los acantilados son un tipo de trampa creados por alienígenas. Este maíz lleva cosas blancas y cosas picantes. Está de miedo. Hay que luchar contra una gaviota para conseguirlas. Su textura está muy valorada. No puedes obligarme a leer. No lo voy a hacer. El 99% de las gaviotas son criminales. Puedes usar petardos para eliminar el vello. Tienda de velas explosivas. Un cofre del tesoro muy habitual. No bebas enseguida. Espera a que se vayan las burbujas. A las gaviotas les encantan las patatas fritas porque es la cosecha principal de su tierra. ¿Qué pasa si el coche tiene un coche mejor que el mío? ¿Qué juego más raro, tío? Y no sé lo largo que será, la verdad. No sé qué tan largo será este juego. ¡Bum! Solo estaba limpiando el barrio. ¿Quién más tiene queja de mí? Yo. Bueno, mi queja va en realidad dirigida a Mira. ¡Oh! Mira, te toca. ¿Coco? Bueno, Mira conoce todos los detalles, pero creo que todo el mundo debería oírlo. ¿Hasta los rarunos de los pájaros? Sí, díselo. Uf, yo sabía que los mapaches estaban abriendo los agujeros. Lo he sabido desde el principio. Respira hondo, todo el mundo. Que estaba claro. Los donus son el agujero realmente. Mira este, que a gusto está. ¿Cuántas serpientes harían falta para derrotarte? Serpientes grandes, venenosas, tamaño normal. Pero tienes que luchar en un cuarto enano. Vale. Probablemente mil serpientes. Ja, ja, ja. Vale, pronto llegará un envío. ¿Todavía no se ha investigado las desapariciones, verdad? Tres horas. No. Va a poner no. Salt lleva varios días sin contestar al teléfono. ¿Has hablado con Possum? Dijo que tenía información. Possum me dijo que la tierra estaba hueca. Y que era plana, todo a la vez, no sé cómo. Mira, ya sabes que desde que llegaron los mapaches, ha estado desapareciendo gente. Y tú trabajas en su tienda de donus. Ni idea, los mapaches me tratan muy bien. Y Beca es mi amigo. He pedido un donus. ¿Por qué? Quiero ver a qué saben. Tengo que irme. Luego hablamos. Pues muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay los lagartitos! ¡Se le ven los ojos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hay el lagarto! ¡Hay el lagarto cuancho! ¡Los lagartitos! ¡Venid, hombre! ¡No tengáis tanto miedo! ¡Ay, qué chiquitín! ¡Va a tomar por un lagarto! ¡Este para adentro! ¡Dame esto! ¡Hay otro chiquitín! ¡A ver, este otro chiquitín! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya entras! ¡No, todavía no! ¡Adiós! ¡Ven, hombre, ven! ¡Cobarde! Solo falta este. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡El aspersor! ¡Para adentro! ¡El flamenquito este! ¡No puedo! ¡Esto para adentro! ¡El lagartito este! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Para adentro, para adentro! ¡Todo para adentro! ¡El flamenco no puedo, tío! ¡Hay el lagarto! ¡Hay el lagarto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Todo para adentro! ¡Todo para adentro! ¡Los libros para adentro! ¡Con el café y todo! ¡El ventilador fuera! ¡El flamenco fuera! ¡La palveraca fuera! ¡A ver! ¡Algo más por aquí! ¡Esto puedo! ¡No, no puedo! ¡Adiós! ¡Todo fuera! ¡Esto fuera! ¡Esto fuera también! ¡Esto fuera todo! ¡Ahí, ahí! ¡A muerte! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Esto no se lo quiere comer! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Entró! ¡Todo! ¡Todo para adentro! ¡Todo para adentro! ¡Esto también! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Podré! ¡Ahí! Espérate, la palmera, la palmera, la palmera Ahí, la palmera Y falta el señor este ¡Adiós! Y ahora Esto también Esto también Todo por aquí Ahí está Y ya está, ¿no? Ahora su casa La lata gigante ¡Adiós! Una entrega estupenda No entiendo muy bien la historia de esto, ¿eh? Probablemente un libro que demuestra que existen los alienígenas Un libro sobre algo aburrido como las colecciones de cucharas ¿Cómo se mete dentro? Te mantienen las manos calentitas Tiene 9.999 emails sin leer Castiga tu ropa por mojarse Los mejores pájaros son los falsos Una silla que le gustaría ser cama Habla por aquí para sonar como un alienígena El oído humano puede escuchar más de 100 canciones Póntelo en casa para mantenerlo todo bien húmedo No necesita presentaciones Estándar de oro Imagina que tuviera los pies pegajosos todo el día Si tuviera los pies pegajosos Me pasaría el día caminando por el techo y gritando Voy a conseguir un par de pies pegajosos Lo voy a hacer No puedes detenerme Coco toca esto todo el día para volver locos a sus vecinos No duele demasiado Es propiedad de Donut County Devuélvelo ahora mismo Escaparate de Donut Vale Vale Vamos a ver Lo siento mucho Coco Has acabado en el agujero por mi culpa No debería haber aceptado trabajar con los mapaches ¿Pero qué? Pensaba que éramos amigos, tía Yo también Pero has destrozado mi ciudad No lo entiendo Intenté ayudar cuando me lo pediste Te compré la actualización de la catapulta Aunque fuera a malgastar puntos Me dijiste que con la catapulta Podrías sacar a todo el mundo del agujero Pero aquí seguimos En el agujero Los pollos no malgastan puntos Dale un beso a Dolor en la cabeza La has ofendido Coco rococo Oh, ¿no? Dale un beso Coco rococo No Es lo menos que podías hacer Después de robarnos todos los huevos Yo no he robado los huevos Se cayeron Bajo tierra Coco rococo Venga Cuenta tu historia Jellybean Las cosas iban mal en la granja Tuve que vender mi gallo más preciado Para llegar a fin de mes Dolor está muy disgustada Estaba muy disgustada Vamos a ver A ver, a ver, a ver Coño, un mapache Que raro Pa' adentro Pa' adentro To' pa' adentro El saco este va pa' adentro Pa' adentro Esto pa' adentro Esto Ahí Ahí, ahí la gallina Ahí Esto también Y ahora el mapache motorista Adentro Acena un teléfono Bueno, este En el trono ¿Por qué le llevaste un donut a Coco? ¿Acaso lo pidió? Jaja ¿Cuál es el problema? Beca, esto es demasiado También Tienes que comprar Ahora mismo la actualización De la catapulta Y resolver todo Pero tengo que agarrar Para mi quadcopter Hazlo Lo prometiste Vale, vale Lo resolveré todo Pero me debes una Adiós Cargando tienda Usuario beca No entiendo esto, eh Que raro Tiene cosas de venta Y todo De compras cosas Y toda la pesca Clic izquierdo Para usar la catapulta Pero para qué O sea ¡Ah! No entiendo Te has halado ¿Qué dаны? Insane 1 Te has halado En el aerosol Yo creo que Hecho cómodo ¿Que has tido un 적이o ? HWhite ¿Que tedio ¿Has visto? ¿Qué tengo que hacer con los huevos? ¿Estos habéis visto aquí abajo como una parada? Si has visto aquí, estoy tuve una parada de despedidas de los huevos y no lo entiendo. Perfecto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? 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 No puedo confiarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Flipa! Ahí está. A ver... Algún día podría ser un cobertizo decente. No pienso doblegarme ante un pollo. ¡Jamás! Si llevas esto y pones cara de cabreo, puedes entrar en cualquier parte. Si no hay cajones, no es un videojuego. Los huevos me salvaron la vida. Es una historia real. ¡Arena cara! Tubos de granja. No sirven de nada. Lo mejor del Donus. Caminar debajo de una escalera no se ha dado mala suerte. Es una vergüenza para la escalera. Sácalo de dentro antes de comerte la cáscara. Cualquier camioneta podría transportar un cerdo, pero esta no. Este trasto pasa de 0 a 60 en 60 segundos. El método tradicional para hacer agujeros. Si consigues entrar en uno, serás rico. Es un granero, coño. He dicho yo antes el observatorio. Anda, ¿qué? ¿Quién va a inventar la próxima fresa? Si te comes las pepitas, podrías convertirte en una sandía. ¡Pa, pa, 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 pa! A ver. Ni siquiera estabas intentando ayudar, BK Lo estaba intentando, usar la catapulta es difícil Creo que el agujero solo sirve para destruir cosas Debe estar diseñado para eso ¿Diseñado? A mí no me mires, no lo he diseñado yo Pero lo has utilizado ¿Y? ¿Qué otra cosa podría usar? Ni idea, podrías haber usado donus de verdad ¿Crees que un donus de verdad podría haber salvado a Bricklow de su terrible destino? ¿Salvarme? Me has humillado Te estaban persiguiendo las abejas Soy un héroe ¿Pediste que te llevara un donus en medio del bosque? Sí Me parece sospechoso que te ofrecieras a llevar donus hasta el corazón del bosque Persecución de avispas? Vaya, vaya, vaya Es un trabajo duro A veces te persigue las avispas O sea, es... ¡Ay! ¿Qué nombre recibía esta gente? Los que están con las avispas, tío ¿Apicultor era o no? No me acuerdo ¿Cómo se guarda este puñetero juego, tío? A ver Vale, ahora hay que tragarse miel Una rana cana Y cositas Vamos a ir cogiendo cositas pequeñitas Ahí, ahí Que vaya entrando todo A tomar por culo A tomar por cleta la biciculo ¡Hala! Ven para adentro, ven ¡Ah! Vale A ver, a ver Pilla esto ¿El tronco puedo? El tronco puedo Vale Todo, todo para adentro Este no Porque es muy grande A ver ¿No me puedo tragar Botitas estas? No Esta movida si puedo ¡Hala! Para adentro Para adentro Venga va Para adentro, coño Yo lo he estado así ¿No? Y para adentro también Y para abajo Venga Ahí Trágate el panal Trágate a la abajita Muy bien ¿Esto puedo ya? ¡Vale! ¡Ole! Venga va La última Ay, no la he pillado Me cago en su puta madre Ahí ¡Hala! Vale Y ahora aquí Más cositas Nos lo tragamos Todo por aquí Así Moto también Para adentro Todo esto Todo para adentro La casa no puedo todavía ¿Y esto qué? ¿Qué hago? ¿Tengo que saltarle aquí a este? A ver la rana Ahí Ahí Ven Ven Entra, entra Agujerito Ven Vamos Coño Ahí Madre Que pedazo rana ¿No? Flipar No, no le hago nada A este tío ¿O qué? Ahí Ahí Ala, para adentro ¿El árbol puedo? No, el árbol no puedo La piedrita esta Para adentro Y ahora esto Ala Ahí, muy bien Ala, otro menos Voy a punto De subir al rango A ver la trasopedia Esta Las abejas son muy activas Y les encanta Versarle el trasero a su mamá Si duermes en la cabaña Nadie te robará las herramientas Pedazo de fruta Donde las abejas Pasan el tiempo Las abejas siempre están Haciendo postres Las abejas de alquilan Apartamentos a su madre Es una regadera Para cansar a las abejas Puedes apreciar Puedes predecir el tiempo Según el ritmo Del cruar de una rana A veces falla Pegajosa Frótala en tus cosas Para que sean más difíciles De robar Las piñas son absurdas No es una fruta Que valga la pena No lleva juegos No le queda gasolina Asiento que genera bichos Pues muy bien A ver ¿Qué se cuenta esta gente? ¿Y yo? A mí nadie me ha preguntado ¿Vecca te ha derribado a ti también Con una catapulta? No Ha hundido mi restaurante Tu restaurante apesta Ja 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 Sí, está clasificado como mediocre ¿Cómo podéis llamaros Sal y pepper Sal y pimienta Si no sabéis apreciar una sopa? Uuu Calma, frikis ¿Qué le hizo beca a tu restaurante? Pues yo estaba resolviendo Un problema de bichos Sin importancia Me había agotado El tanto perseguir insectos Y decidí pedir un donus Y pasó lo que tenía que pasar A ver Mira la pedazo de cucaracha Chaval Vamos, vamos a tragarnos cositas Todo por aquí Ahí Esto para adentro Esto también para adentro Todo para adentro Me trago la cucaracha Chica Esto para adentro Y tú para adentro también Ahí Vale Ah, y aquí dentro también ¿No? Míralo Trae Trae ¿Qué? Hostia ¿Qué coño? No entiendo ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah Hago así Y ahora dejo que llegue la pimienta Míralo Miren las cucarachas ¿Qué cojones? Y la sal A ver Cuidado para adentro Anda majas Bueno Ahí va Que no hay No hay No hay Hay que echar más Ahí Ahora se viene la sal Cuidado con la cucaracha Cuidado Cuidado, cuidado Hay que esperar la pimienta Hay que esperar la pimienta No me cago en tu A ver Hostia coño Que salen las cucarachas Y no te dejan hacer nada Tío Míralo Vamos a hacer así Venga A ver, a ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Es que no lo sé Así Así, 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 así Vale Adiós Mira, se meten ellas solas Se meten directamente al agujero Esto no puedo, el banco Sí, sí puedo, sí Vamos para adentro Ahora esto Con esto, con esto Y me llevo todo esto Y los coches también Venga, va Coches para adentro Ahí La palmera Esto Eh, dámela, dámela Las casitas estas también A ver Esto para adentro Esto para adentro también Adiós Y ahora esto Ahí Me lo trago tú Hola chaval Flipa Ahí Y para adentro también Ala Otro menos Una entrega estupenda Soy rango 10 ¿Soy rango 10 ya? Sí, ¿no? Has desbloqueado el quadcopter Preséntate en la Racco Un HQ para entrenar HQ, anda que A ver La sopa tiene muchos beneficios Para la salud Si te sientas en el cuenco El tiempo suficiente Úsalo para llegar a la comida Es cortés poner el trasero encima Hay muchas casas Que no están hechas de caramelo ¿Qué puedo decir? Lo odio ¿Por qué esto está en la trasopedia? ¿A quién le importa? Úsalo para envolver la comida Al terminar Cuantas más velas tengas Mejor serán Al menos 1000 Es un buen punto de partida No es para tanto En casa debo tener unas 100 Comida gratis Ni siquiera tienes que comprar nada Transforma la comida en matemáticas Hay páginas marcadas Receta de sopa secreta Dos saleros Tres pimenteros Es indecente que no quepa dentro Cubo de basura para comida A veces el desayuno está dentro Écha sale la comida Para que sepa como el océano Échale pimienta a la comida Si sabe demasiado bien La sopa ha sido inventada Los chefs usan este gorro Para imaginar Cómo se sienten las cebollas Puedes dejar que cocine un pájaro Pero no permitas que te dé de comer Toca la bocina Si fuiste ganso En una vida anterior Esto es un guiño Esto es un guiño Algus Game Yo creo que son de los mismos creadores Algunos apartamentos No aceptan mascotas Pero puedes tener murciélagos Si finges que son un incordio A ver ¿Qué nos tienen que contar ahora? Hay gente aquí Parece que no Pero hay por ahí No sé qué Me intoxiqué con la comida De catsup Más de una vez Sí Yo antes trabajaba allí Es bastante asqueroso Vaya Jaja Parece que todo lo que hago Sirve para ayudar a alguien En parte tienes razón Mira Quizás BQ No sé BQ No sea tan malo Escuchad todo Todos sabemos que catsup era un pozo Un pozo sin fondo Antes de convertirse en un pozo agujero de verdad Pero centrémonos en el verdadero problema Sí El hecho de que mi quadcopter esté completamente destrozado Sí ¿Por qué lo has roto? Mira Tío Yo no quería romperlo Tuve que hacerlo No What the fuck ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? ¿O lo hace solo? Mira esto Espadrón de beca Hala Ah, sí Esto ¿Tienes pelo? Hala Mira lo rápido que giran las edices Así es como vuela No me digas Y solo hicieron falta doce entregas para conseguirlo ¿Puedo verlo? Claro Oh Ten cuidado Cuidado Así Un poco más bajo ¿Qué tal así? A tomar por culo, chaval ¿Qué haces? Pareces un psicópata ¿Cómo puedes presumir tanto de este juguete absurdo? Si lo has conseguido destruyendo la casa de nuestros amigos Ellos pidieron los donos Yo le doy a la gente lo que quiere Esto es absurdo Beca ¿Cuál es tu contraseña para esta cosa? Pues creo que 0451 Espera, no La cambié a Punky Kong Gracias Por cierto ¿Sabes que hay al fondo de los auteros? Vete tú a saber ¿Qué estás haciendo? Darte una lección Ahora O sea Joder Y venga agujeritos Y venga agujeritos A ver Absorbe esta movida Dame esto también Esto Y esto otro A ver ¿Se lo traga o no? Esto y esto Y esto también Y el cubo de basura este también Para adentro La planta Puedo también Ahí Todo esto Todo el suelo Todas las plantas Todo para adentro Ahí estamos Todo esto me lo como Y ya está, ¿no? Solamente queda lo del Donut County Pues para adentro Ahí No entra Pues trágate esto primero Y ahora el Donut Ahí Joder A ver Tenía que hacerlo, tío No había otra manera que me escucharas Tú no sabes lo que significa perder algo que realmente te importa Quiero decir Uff, creo que sé a qué te refieres Améis vuestras extrañas casas de basura Y yo os las he arrebatado Haciendo mi trabajo Lo que supongo que en este contexto Es un acto cruel Eh, no está mal ¿Nos vas a ayudar a sacar a todo el mundo del agujero? Blar, vale, de acuerdo ¿Por dónde empezamos? Esperamos Esperaba que tú lo supieras Siento haberte dado la impresión de que sé muchas cosas En realidad no tengo ni idea de nada Tienes que encontrar a Pup Si encontráis a Pup Podemos usar su globo para volver a la superficie Oh, sí, Pup P.K. ¿Puedes buscar a Pup con tu tableta? Claro Tableta Encuentra los datos de GPS Para el globo que transporta a un tal Pup Es broma Este trasto no responde a comando de voz ¿Sabes quién podría encontrar a Pup? Possum No, no, no Possum es un bicho raro Es raro Pero debes admitir que Possum tenía razón La tierra es hueca Si sabes dónde vive Yo puedo hacer que... Sí, lleva un donus A la casa abandonada Taja, por supuesto que Possum Se refugia a la casa abandonada Siempre pensé que era una casa encantada Esto es peor Mírale Anda que no Pero ¿qué te pasa, chaval? A ver A ver el Possum este What ¿Qué coño? Dios No sé Las velas igual para el final, ¿no? Y esa movida de ahí No puedo Es que no veo nada, tío A ver, a ver Tiene máscaras aquí este señor No veo nada, tío Es que no veo nada Es que no veo nada A ver Hay muchas cosas por aquí Pero el problema es que no veo, tío Oh A la verga Amigo Te tragas la linterna acá y puedes ver A ver, a ver Esto no entra Máscara para adentro What? Cosas para adentro Se me ha apagado la linterna Ah, pilas A ver Trágate más máscaras Más cositas La mesita esta Ay, what ¿Qué es eso? No veo nada, tío La jaula está para adentro también ¿La mesita puedo o todavía no puedo? Ay, 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 ay No puedo, grande ¿Esta caja puedo? Sí Todo para adentro Mira el gato El micifú Nada por aquí más La mesita podré ya Eh Oh Adiós ¡Qué susto! A ver, a ver ¿Qué más me puedo tragar por aquí? La nevera La nevera No puedo El gato Para adentro La nevera puedo ahora Ahora sí Todo esto Para adentro Ahí La cámara La caja fuerte esta Y al niño A tomar por culo Ala Todo esto Todo esto Para adentro Ahí Todo esto también Ahí Y ahora la mansión acá esta Ala Y sí A ver Yo tenía razón Ajá Tierra hueca Navaja de Ocam Sí ¿Cuántas horas tenemos que estar escuchando esto? Posun ¿Sabes cómo encontrar a Pup? Pup Pup Me ha parecido oír que la poli está buscando a un perro en un globo ¿Dónde está? Quizá pueda enterarme si tuviera un escáner policial para mapaches Qué fuerte BK ¿Dónde podemos encontrar un escáner policial para mapaches? El comisario podría tener uno Pero hoy está en Raccoon Lagoon Es su día libre Vamos a destruirlo Mira ¿Lo dices en serio? Raccoon Lagoon es el lugar más feliz para mapaches de todo el territorio mapache Tiene melodías preciosas y globos de agua En Raccoon Lagoon está el canal jovial que es lo más jovial para los mapaches No tienes elección BK La atracción del canal está condenada Vale Pero cuando venga el comisario tú tienes que responder ante él Hostia Dios ¡Ole! Comisario mapache A ver Empezamos por aquí Poquito a poco Poquito a poco Cositas sencillas El cono no puedo Esto para adentro Esto para adentro Todo esto para adentro Ahí a muerte Ahí, ahí Vale ¿Esto puedo? Sí La pala con todo esto Ahí A muerte todo Esto El cono El ladrillaco Esto, esto 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 también ¿Qué más? Ah, puedo escupir la bola del mundo Aquí A lo mejor No Aquí a lo mejor Ah, que no es una bola del mundo ¿Qué tengo que hacer? Aquí O aquí ¿Qué vale es aquí? A ver Anda Ay, 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 ay What the fuck Ah, que son globos de agua Ahí la llevas ¿Y esa cámara qué pasa? Que no puedo Por lo que se ve, ¿no? Dame esto ¿Y esto qué hago? Lo lanzo así para arriba Ahí Anda ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver, espérate Dame otro globito ¿Y ahora lo vuelvo a hacer o no? Bueno, no Porque no tengo suficiente agua Vale Vale Y ahora disparo aquí Y sube otro poquito Y ahora disparo otro poquito más Me falta Me sigue faltando A ver, a ver Ahí, ahí Que exploten Te lo hago aquí Me trago esto Y esto Y esto Y esto Y otro poquito más O ya no hace falta Aquí viene Aquí viene Aquí viene Ahora, tira para adentro Adiós Joder, tío Me gustaría tragarme la máquina esta A ser posible Ahí Y ahora todo esto Mapaches Y todo Ahí, ahí A muerte La carpa esta Para adentro ¿Qué más? Me puedo tragar por aquí Ay, qué idea A ver Espérate, espérate Si yo hago aquí así Adiós Adiós Otro poco, otro poco Más potencia A tomar por culo, chaval La que he liado, güey Ala, ala Que me trago todo el parque, chaval Todo el parque Me lo voy a tragar Sí, sí Todo el parque Para adentro Todo el castillaco Todo para adentro Y esto también Adiós Ah Qué cojones A ver Oh, oh Va Está vivo Tráeme el escáner Chicos Podría meterme en un lío Por esto Si se entera el trashkin Me quitará la tableta Oh, no Te van a castigar Va a meterte con todos tus amigos En una cueva siniestra Vale, vale Mensaje recibido Posun ¿Tienes algo en el escáner? Un segundo Sí, lo tengo Los problemas continúan en Raccoon HQ Día 3 para los manifestantes Ya se han hecho camisetas especiales No es eso La tienda de donuts De Donuts Punti ha desaparecido Hay una investigación en marcha Hay que buscar un mapache de reparto Llamado BK Ah, apágalo Tiene que haber noticias de pub Necesitamos refuerzos en la 405 Un globo está provocando un atasco Tiene que ser mi pub Lo tengo Está en la 405 Sí, hay que darse prisa BK La poli va a por él La poli viene a por mí Calma No pasa nada, chaval Te visitaré en la cárcel ¿Qué? Lo sé Soy una buena amiga Pero primero tenemos que hacer una entrega Odio Me tengo que comer todos los coches ¿A que sí? A ver Hay que comerse cositas por aquí Bueno ¿Qué le pasa a este señor? Yo un minicoche A la tira para adentro Ven Ven, ven A ver Mira los mapaches Viendo la tele tan tranquilo En mitad de la autopista La madre que los parió Y desgraciado A ver Maletín Mapache número uno Para adentro Mapache número dos Para adentro Dame esto Mapache número tres Esto para adentro también Con todas las pantallacas estas Ahí, ahí Todo para adentro Pantallacas Ahí Todo para adentro ¡Hola! Esto no puedo La mesa esta no puedo Se ve que no Muchos donos Muchos donos ¿Puedo lanzar donos? ¿Para qué? Ahí la mesa Ahí la mesa Para adentro ¡Ay! Que tonto No sabía yo eso ¡Au! ¡Au! Dame esto Y dame esto Ahora tengo una cámara Para hacer ¡Au! Ahí, ahí Se va para abajo Se va para abajo ¡Es mío! ¡Es mío! ¡A la verga! ¿Y esto qué es? ¡Dámelo! ¡Toma, pilla! No, no lo pilla ¡Pilla eso! No Vamos a lanzarlo aquí A ver No, no hace nada Igual al globo Al globo Sí Toma, pilla eso Otro que se va para abajo ¡Aaah! Hala para adentro Le lanzo al mapachaco Y falta este Ahí ¡Ole! Se traga la foto Y todo Eh, esto dámelo Mapache que va ¡Aaah! ¡Odiu! ¡Super mapache! Mapache albino ¡Qué cabrón! ¡Aaah! 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 ¡Todo para adentro! ¡Me despojono, tío! Y ahora toma mapache ¡Ay no! Un poquito más para acá ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para adentro! ¡Adiós! ¡Y todo para adentro! ¡Me lo voy a tener que comer todo! ¡Aaah! 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 Ahí, 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 ahí Vayan entrando, vayan entrando Vayan entrando al agujerito Me ha faltado el camión aquel ¡Aaah! ¡Qué rico! ¡Cuántos coches! A ver Ahí baja ¡Puf! 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 ¡Wow! ¡Venga! ¡Puf! ¡Baja! ¡Aaah! 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 ¿Tú crees que todo esto es culpa mía? Me siento mal Pero no puedo volver atrás en el tiempo Peká, te daré un consejo Te sientes culpable Yo no te culpo por todo lo que hacen los mapaches ¿Todavía quieres que seamos amigos? Sí Pero si quieres mi amistad No hagas que tu culpa sea problema mío Ah, sí Lávame el coche Y baña a mi perro Trato hecho ¡Wow! Ahí está Raccoon HQ Sí, el cuartel general de los mapaches Eso... Es eso que hay en la colina del antiguo observatorio Vaya, parece un basurero gigante Ya lo sé, mola, ¿verdad? Es lógico que el Traskin viva aquí Allá vamos Sí, es como un cubo de basura enorme Huele fatal ¿Usáis algo como ambientadores inversos? Oliskea Hogar, dulce hogar Ja, ja, ja Vale, deberías llamar ahora al Traskin Intenta convencerlo para que nos ayude a resolver todo esto ¿Estás de broma? No puedo llamarlo Sería una situación muy incómoda Enviarle un mensaje de texto Vale ¡Eh! ¿DK? ¿Hola? ¿Quién eres? Tía, el rey mapache, chaval Lo siento, teléfono nuevo Soy BK Trabajo para ti Estaba pensando si sería posible deshacer algunos agujeros Y devolver la basura a la gente Ok, no importa No hay problema ¿Qué dice? No ha funcionado, tía Creo que está enfadado conmigo Maldita sea, vaya ¿Sabes que resultaría divertido? ¿Abrir un agujero y destrozar este sitio? Ja, ja, ja Así Adelante Ja, 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 ja Venga, marchando un agujero Ole No me puedo creer que eso haya entrado por el agujero Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, lo hemos intentado Oh, vaya No podemos hacer nada más Yo puedo ayudar Posun, te dijimos que te quedaras con todo Sí, pero he leído entre líneas Puedo ayudarte a entrar en el sistema de seguridad de HQ Puedes abrir un agujero por ahí para entrar ¿Cómo lo hackeamos? Solo hay que enchufar esto en el sistema de seguridad ¡Hala, qué guay! Podemos usar la catapulta Bueno, allá va nada Ah, ya sé Hay que ponerlo aquí ¡Adiós! ¡Haz por roto! ¡Hostia, qué luz, chaval! ¡Flipa! ¡Qué coño! ¡Está cagando ahí! ¡Tan tranquilo y tan feliz! ¡Te has quedado sin papel, macho! ¡Ah! ¿Y qué más me puedo tragar? ¡Anda! ¡Anda! ¡What the fuck! ¿Y esto puedo? No ¿Y por aquí? ¡Mírale! Seguridad Pues estar de seguridad fino No puedo lanzar nada No puedo lanzar nada ¿No? Adiós Puedo lanzarle aquí Vale, tengo una tarjeta Tengo la tarjeta color A A ver Esa es para aquí Y algo así Y ahí está Abiertísimo A ver Hay moscas aquí Bienvenidos al laboratorio de biología Reclutas En Donut Conti había muchas bestias gritonas e insolentes Nadie sabe por qué Los animales estaban fuera Nosotros tenemos que descubrir la función de estas criaturas en cueros Observa Como nuestros mejores mapaches extraen los datos Sí, sí Les voy a dar yo datos ahora Cuando me los engulla ¿Esto qué es? ¿Se puede? No Mira la culebra Como me mira ¡Ay, mapache! A ver ¿Puedo? No puedo ¿Sí puedo? ¿Sí? ¡Olé! ¡Ay, no! No ha faltado este cabrón Coger Qué raro es esto, ¿eh? What the fuck Qué cosa más rara, ¿no? Anda la rana Adiós Tú, tira para adentro Que no te creas que te vas a librar Esto para adentro Mira los mapaches como miran Flipados Están flipando Ahí Tengo una rana para lanzar Ah Para que se coma las moscas Venga, otra Ahí Y ahora esta Ahí ¡Hala! ¿Y ahora qué? Ah, la palanquita, ¿no? Ahí Y acá los conejitos Claro Ven aquí, ven Conejito, ven Ven Tira para adentro Bueno Ya va a crecer Ya va a crecer Que no cunda el pánico No es más que un agujero desbocado Esto es muy normal, literalmente He encendido las luces de emergencia porque es divertido Por favor, terminad de llevar vuestras renuncias en los próximos cinco segundos Toma, toma Lluvia de conejitos Lluven conejitos Ahora hay conejos por todos lados A ver Me como unos conejitos Adentro Joder, cómo ha sonado eso, chaval Cómo ha sonado eso A ver, tira para adentro Tira para adentro Tira para adentro Joder Tirad para adentro ¡Coño! Ahí Faltas tú Ala Vale No, la tarjeta azul no la tengo Solo puedo ir para acá Ah, mira, aquí hay otro Con la tarjeta Ven para adentro, anda Tonto Aquí hay más Me los voy a comer Ya que estoy aquí Dos para adentro Ahí Lo digo como si me los comiera de verdad, ¿eh? Ala Otra sala más A ver Antes de los mapaches La gente de Donut Conti producía una amplia variedad de basura Nosotros creemos que cada pedazo de basura tenía una importancia especial Nuestros científicos se dedican constantemente a estudiar esta basura Para que algún día podamos fabricarla nuestra Veamos qué están haciendo Que qué están haciendo Ahora lo veremos Esto no puedo, el casco En serio Joder Pues nada Cositas pequeñitas de aquí Ahí, ahí Para adentro Ahora dame el casco Ahora dame el casco este Y este otro también Dame esto Dame esto de aquí también Mapachito Hola 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 Ah Esto no puedo, ¿verdad? No La mesa La mesa se va para adentro Vamos Esto también se va a ir para adentro Por mis huevos Y tú para adentro también Ala Adiós La que he liado Hostia Que no cunda el pánico Todo va bien Quien esté controlando este agujero Por favor, márchate Sí, ahora mismo Porque tú lo digas Me voy a marchar Porque lo digas tú Ahí Ala El pajarito Muy bien Esto para adentro Esto para adentro WTF ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, la verdad Hostia, este es más complicado, ¿eh? De entender Espérate, espérate Deja al pájaro que no haga nada No lo entiendo bien Ah, ya lo entendí Ya lo entendí Creo que ya lo entendí A ver Coño, que no lo he cargado del todo Creo que lo he entendido Espérate ¿Qué es lo que me hace? Voy a tragarme esto Y esto Y ahora Hago así Ahí, 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 ahí Ahí se va ¿Y qué? ¿No ocurrió nada? Igual lo tengo que tirar Ahí donde los cables Puede ser, ¿eh? Puede ser Si, claro, pero el problema es que no hay fuego artificiales ahora. ¿No lo suelta o qué? Ah, siempre lo suelta en algún lado. Venga, otra vez. Creo que lo tengo que lanzar ahí, me parece. Me parece. O sea, yo me quedo aquí. Me espero a que se encienda. Ahora para adentro. Y ahora hago aquí así. Ahí. Bueno, aquí termina la gira. Atención, controlador del agujero. Renate conmigo en mi despacho. Gracias. A ver. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Ahora se abre esta movida. Bueno, vamos, vamos para adentro. ¡Hostia! Oh, un donus. Para adentro. Oh, otro donus. Para adentro. Oh. Todo huele a trampa, eh. Otro donus. Otro donus más. Otro donus más. Otro más. Otro más. Otro más por aquí. Otro más. Y como lo sabía. Mírale dónde está. El hijo puta. A ver. BK. Por favor, preséntate ahora mismo en mi despacho. Voy a abrir un acceso directo solo para ti, BK. Tenemos asuntos urgentes. ¡Hala! Ha dicho mi nombre. ¿Seguro que puedes ocuparte del tú solo? Tiene pinta de apestar. Sí, desde luego que apesta, pero puedo ocuparme de él. He estado pensando en lo que has dicho antes. Esto lo he provocado yo y debo arreglarlo. Sí, pero siempre puedes llamarme para que te ayude. Te lo agradezco. Deseame suerte. No la necesitas. Vas a darlo todo. Ja, ja, ja. Gracias, tía. Vamos a ver. ¿Quieres un pepinillo? No. He venido a hacer que reviertas los agujeros. Para que vuelva a todo el mundo. ¿Sabías que eres el conductor de agujeros más valorado de todo Donus Conti? Eres famoso, BK. ¡Hala! ¿De veras? Imagínate esto, chaval. Empleado a tiempo completo. Acciones de la empresa. La empresa se ocupará de todo por ti. Hasta te limpiarán el trasero. Odio limpiarme el trasero. Si te unes a mí, podrás jugar con auténticos juguetes de mayores. Odio... Le quiere comer el cerebro, el King Quadcopter. Tiene un cañón de cemento para los trabajos de construcción más duro. Es la camioneta de los Quadcopters. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tengo una cosa más que enseñarte. Sígueme. Oh, ¿epossum? ¡Hostia! ¿Tienes un bazooka o algo que sirva para volar un puñado de Quadcopters? No, pero puedo mirar en la internet oscura cuando volvamos. Da igual, quizás solo hayan venido a divertirse. Date prisa, BK. Uy, BK. ¿De ahí vienen los agujeros? ¡Qué retorcido! Esos panfilos del globo te están cortando las alas. Tienes que aprender a ponerte a ti en primer lugar. Tienes que alargar el brazo y coger el pepinillo. Y si se me queda la mano atascada como la tuya... O sea, no está atascada. Podrías sacarla si quisiera. Lo he hecho para inspirarte. Firma esto. ¡Hala! Jefe de sucursal. ¿Y tendré seguro de salud? Sí, por supuesto, un Quadcopter nuevo. Oh, de acuerdo. Pásame el boli. Oh, oh. Ese sonido... ¡Dios, chaval! Es un King Quadcopter. Tenemos que rendirnos, mira. Esa cosa podría pincharnos el globo. No si lo hacemos estallar primero. Te he dicho que no tengo ningún bazooka. Y el Trash King tiene mi dispositivo de hackeo. Vamos a usar un agujero. Confía en mí. Está diseñado para destruir cosas. ¡Ah, que es el boss y todo! ¿Pero qué tengo que hacer? No lo entiendo. ¡Ah! ¡Ahora sí lo entiendo! ¡Pilla eso, cabrón! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué ocurre? ¡Ah, que viene, que viene! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! Se ha enfadado. Se la tira a minas. ¡Está muy grande! ¡Oh! No puedo, que no puedo. No puedo, que no. No. Tiene que ser la primera que lanza. Y si fallas, te hace daño, tío. ¡Uf! A ver, a ver, una mina pequeñita. Esta me sirve. ¡Ahí la llevas, cabrón! ¡Venga, un tirito más! ¡Un tirito más y está derruido! ¡Qué juego más raro! Sí, sí, es un poco raro, pero... Es de los creadores del ganso, me parece. ¡Uf! ¡Está enfadadísimo! ¡La pequeñita, la pequeñita! ¡Pequeñita! Esta, esta, no sirve. A ver, muévete Ahí la llevas A tomar por culo el quadcopter A la cagarla Corre, cabrón Lo hemos destruido Y todo sin la ayuda de BK No puedo creer que nos haya abandonado Nos ha traicionado No me sorprende, BK es un capitalista de pieza a cabeza Voy a darle una buena paliza Arreglaré su quadcopter y volveré a destrozarlo ¿Qué ha sido eso? ¡Joder! ¡Otra vez! Ha vuelto y tiene un bazooka No es justo No nos hagas estallar ¿Pensáis que podías usar mis agujeros contra mí? Soy el Traskin, el poder es mío Yo he diseñado esta aplicación Siento hacer estallar vuestro globo Pero vuestro amigo BK ha cogido el pepinillo Hasta más ver, Peleles Que os divirtáis Siento llegar tarde No he cogido el pepinillo ¡BK! Tiene el dispositivo de hackeo Podemos hackear el quadcopter y desmontarlo ¡BK! ¡No te muevas! Voy a catapultarte hasta el quadcopter Esquiva la bazooka ¡Vale! Espera, no dejes que salga por los aires ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ahí! ¡Y muere! ¡A la verga! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me lo trago todo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Esto para mí Esto para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Ahí Y ahí ¡Hala! A tomar por culo, chaval ¡Dios, chaval! Destrucción masiva, ¿eh? Ahí, ahí, ahí ¡Me lo cargo todo! La puerta ¿Por qué se ha librado la puerta? No lo entiendo La puerta está ahí de pie ¡Qué cojones! ¡A la verga! ¿Y qué ha sucedido? Que yo me enteré Lo habéis estropeado todo Uf, parece que los mapaches No pueden abrirse camino En Donut County Más bien eres tú Quien no puede, tío Sí, ja, ja Tu compañía apesta Has destrozado el barrio Venga, el problema No es la empresa Piensa en todos los mapaches Inocentes que se han mudado aquí Venga ya Dame un respiro La verdad es que Nos estamos quedando sin basura Vinimos a Donut County Porque abundaba la basura Ahora tenemos que seguir abriendo más agujeros Y cada vez conseguimos menos basura Estabas pensando en nosotros No es verdad Estabas pensando en ti No te quedaste sin basura Te quedaste sin gente a la que robar ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ahora no tengo nada Trae de vuelta a todo el mundo Sí, todas nuestras cosas ¡Aj! Uf, pero hay tanto trabajo que hacer Tendría que construir una catapulta enorme Si lo haces te diremos Cómo sacar la mano del tarro de pepinillos ¿De verdad? No Ja, ja, ja Uf Ah, y esto ya tiene pinta De que se va acabando, ¿no? El juego Digo yo Creo que está preparado Venga Preparaos De uno en uno Adelante Gracias Mira Y BK No te metas en líos Wow Hala, uno menos Antes de irme quería pedir una cosa ¿Podría irnos a la otra serpiente De vuelta con la catapulta? Veré que podemos hacer No Hasta luego Oh Menuda locura Disculpad de nuevo, chicos No pasa nada Te perdonamos Mira Sí, a ti no Venga Ja, ja, ja Tú apestas Ja, ja, ja Vale, adiós Lo que digáis Ey, pollote Estaba pensando ¿Eh? ¿Te gustaría trabajar en nuestra tienda de donuts? Nos vamos a portar bien Lo prometo Mmm Sí Creo que me gustaría ¿What? Pero quiero ser tu jefe Adiós Ja, ja, ja Raro Pero vale Hostia Te sale el zorrito ahí Todo uniformado Y todo El tiempo dirá ¿Eh? ¿Quién sabe? Si las cosas volverán a la normalidad Sí Es probable que nada vuelva a ser normal Durante un tiempo No importa Podemos navegar Y dejar que el negocio fluya Ya Oh, bueno Siento todo el caos No pasa nada Cuídate Mira Ala Mira BK No ha estado mal Lo de hacer estallar ese quadcopter Ja, ja Gracias ¿Sabes? Estaba pensando Espero que no le digáis nada a la poli sobre mi negocio de exclusivo Probablemente le sorprenda saber quién destruyó la 405 Y todas las otras cosas que hicisteis estallar ¿Sabes? Solo lo comento Desde el cariño Oh, vale Bueno, gracias por amenazarnos Hasta luego Tengo un chiste que contaros ¿Habéis oído el del mapache que besa al pollo? Pues no ¿Cómo es? Tío No voy a besar a tu pollo apestoso Cocorococo Bueno, ha sido muy auténtico Sí Una auténtica pérdida de tiempo Ja, 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 ja Pero gracias por presentarme a esta rana Es una rana guay Joder, se ha hecho grande la rana, eh Muy guay Supongo que todo ha salido bien Más o menos Vale, ya puedes lanzarme Sí, claro Eh, chicos Pasaos alguna vez por cat show, ¿vale? Claro ¿Te vas a deshacer de esos bichos? Eh, no lo sé Ahora son como un ingrediente secreto Ja, ja, ja Qué guay Deberías echar también corazones de manzanas y espinas de pescado Preparar un estofado de basura Ala, qué buena idea Ah, no Ah, márchate Siento haber dudado de ti, Posu No te preocupes, mira No debes ir a fiarte de lo que te dice cualquiera Especialmente de BK No te preocupes No volveré a confiar en él ¿Qué? ¿Después de todo esto? Venga ya, que es una broma ¿Lo ves? En esta tierra plana y hueca no se puede confiar en nadie Sí, claro Lo que tú digas Voy a tardar mucho tiempo en perdonaros Quizá algún día puedas compensarme Haciéndome la colada durante 100 años Adúlame ahora Bueno, vale Después de pasar tanto tiempo contigo Lo he decidido Solo hueles un 75% de lo que huele el trashkin Aunque aún así necesitas un baño Te encanta mi olor No, la verdad es que no Ja, ja, ja ¿Me harías el honor de pulsar el botón del almuerzo? Será un placer Tarde Ja, 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 ja ¿What? A ver, a ver Ah, que esto... ¿Qué coño? Esto se maneja con el teclado Así, rollo... Ah, ya me lo he terminado ¿Qué cojones? ¿Y qué tengo que hacer con esto? ¿Y esto para qué? O sea... Estos son los créditos, pero... No sé si realmente sirve para algo esto Y si encima va lento Como su puta madre No sé si, yo no quiero hacer con esto ¿Qué créditos más raros, tío? No sé si, yo no sé si no No sé si bien lo puedo hacer con esto No sé si, yo 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 no sé si Que cosa más rara, ¿eh? Está todo por aquí... Más o menos... Esto está aquí preparando donuts... Y tal... Al final son todos muy amigos... Y esas cosas... Ahí está el otro hackeando... Aquí está este con la estatua... ¡Anda! Se ha montado aquí un puesto de venta... La madre que lo parió, chaval... Y para allá no puedo ir, ¿no? Supongo... Pues sí... No, para allá no va... ¿Qué tengo que hacer? O sea, rollo... ¿Has terminado de volar? Apaga el quadcopter y ve el resto de los créditos... ¡Sí! ¡Ah! ¡Creado por Ben Espósito! Pues nada, gente... Aquí está terminado... Donut County... Bueno... Es un juego curiosete... Es raro... Es diferente... No sé... Es un juego distinto... Lo que pasa es que yo... No me lo esperaba tan sumamente... Infantiloide, digamos... Que sí que tiene sus bromillas... Y sus cosas... Pero... No sé... Lo puedo pasar así... Pla, 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 pla... No puedo hacer nada aquí... No está mal... Es original el juego... Es algo diferente... Ah... Ya se acaban los créditos... Bueno... Son cortitos... Menos mal... De mamá y papá... Has desbloqueado nuevos objetos en la Trasopedia... ¿Quieres abrir ahora la Trasopedia? No... Ah... Mira... Y te deja seleccionar niveles... Anda... Eh... Laboratorio de... Antropología... Este es el de antes, ¿no? ¿Por qué te lo marca con una interrogación ahí? No entiendo... Catapulta y consecuencias... A ver... La Trasopedia... ¡Adiu! Montón de basura de calidad en el asiento trasero... Los perros se comportan como si fueran los amos de las aceras... Pero no lo son... Semillas para casa... Si te pinchas con un cactus te conviertes en cactus... Pedazos de madera con una ensalada encima... Y te recuerda que no estás comiendo pizza... No necesita explicaciones... Esto me lo salto... Da pena solo mirarlo... Usalo para hacer agujeros... No intentes comerte esto a menos que tengas amigos... Uno de los muchos lugares de los mapaches... Muchos agujeros proceden de aquí... Tócalas y te aburres... Cambiaría mi cuerpo por el de un cactus sin hacer preguntas... ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A quién le importa cuando tienes un quadcopter? Míder de los mapaches de Donut Conti... Así es como... Sabes... Quién quiere que le posea un agujero... Su carcasa protectora le vuelve impenetrable... Nadie sabe qué hay dentro... No hay Donut en Donut Conti... ¿Los portátiles sueñan que se les caen las teclas? La gente no debería estar sentada todo el día en una mesa... Debería sentarse en un caballo... Mantén cargada tu tableta para no aburrirte y salir afuera... Comida muy poco habitual... La D significa deliciosa... Aquí es donde leen el periódico los pájaros... Los huesos son como el engranaje de los animales... Hacen que funcionen bien... Es ilegal cogerla sin llevar calzado especial... Una versión pésima del sol... Sabe bien... Sirve para dormir... Busca comida entre los huecos... Son instantáneos porque te arrepientes al instante de comerlos... Alguien fue cruel con este gato... Los cajones están llenos de raciones militares y documentación falsa... Potencialmente dentro hay cosas de valor... Un picoteo rápido que incluye bebida... Si encuentras una historia de miedo sin linterna... Se vuelve real... Sirve para dormir encima o debajo... Ajusta el césped para que no crezca... Esto es una cara robada... Por eso tiene cara de pocos amigos... Las máscaras son la manera más segura de transmitir emociones... Hazte pasar por alguien guay... Todo el mundo lleva máscara... Excepto yo... Un tipo de nevera mejor... Más cerca del suelo y más fácil de abrir... Durante el día se puede relajar... Equipo cazafantasmas estándar... Lo lógico es pensar que dentro hay algo que vale la pena robar... Cuanto más brillante sea el color mejor sabrá... Alguien debe haber ganado el partido... ¿Alguna vez piensas en otro tipo de canal? Yo no... Cuantos recuerdos... Que clase de monstruo destruiría el canal jovial... Es curioso que necesitamos agua para vivir... Pero también para deslizarnos... El cono tiene una forma muy poco respetuosa... Y no se aprovecha lo suficiente... Póntelo si tu página web está en construcción... Los globos de agua te ayudan a completar el enigma... ¿Cuántos aros tengo que atravesar para que me den de comer pez crudo entero? Los globos de agua son como los normales pero llenos de resentimiento... Una tortilla donde puedes montar... No vomites aquí... Un vestido horrendo para gigante... Los carteles son una forma estupenda de decirle a la gente... ¿Qué hacer sin tener que hablar con ellos? Hogar para salchichas empanadas usadas... Casa de princesa... Las princesas generan basura excelente... Te dice dónde está el crimen... No dejes que el erizo se siente aquí... Te permite arrestar a alguien sin motivo... Los globos son groseros con la gravedad terrestre... Si tienes que preguntar qué es esto no deberías trabajar con mapaches... El mayor símbolo de estatus de los mapaches... Mantienes separados los carriles del tráfico para que los coches no se besen... Toma carrerilla y verás cómo avanza... El secreto de un buen café asusta a los granos... Hay que gritarles a los granos de café... Los coches no pueden levantar las piernas pero esto ayuda... Si maldices en el cono nadie se enterará... Si maldices en el megáfono todo el mundo se enterará... Pues estoy buscando inversores para financiar... Mi casa del terror para coches... Imagina una casa encantada que encaja en tu apretada agenda... Lo único difícil de diseñar una casa de terror para coches... Es cómo asustas a los coches... Sinceramente creo que los coches se asustan de todo... Pero no podemos oírlos gritar por los amortiguadores... Un coche que te grita y te hace un guiño... La gente rica utiliza el coche solo una vez antes de deshacerse de él... Zona de fiesta para las hormigas... Pone arriba izquierda abajo izquierda agarra... Capas de lo más suaves... Un café normal con una fina capa de partículas de baño encima... Alguien ha puesto aquí los restos de alimentos... Alguien maravilloso... Meter a una puerta para que sea maravillosa... Antigua máquina de números incorrecto... Un cactus al que alguien le ha arrancado cruelmente todos los pinchos... Este libro tiene consejos laborales... Tretas y códigos de trucos... Un sabroso bocado que se derrite en tu boca pero no en tu mano... Un tubo a ninguna parte... Polo vacío... Una especie de instrumento musical solo para peleles... Un vaso que nunca puedes soltar... Este donus está ganando la vida... Hay huellas por toda la pantalla... Lo lógico sería que los científicos se lavaran más las manos... Parece que los científicos toman nota... Pero en realidad están dibujando unas calaveras alucinantes... Usa los para esperar a los microbios desnudos... Un hotel para animales... Aunque lo odian... Este espagueti fue arrastrado por ser cruel... Un pájaro pequeño y horrendo... Las ranas hacen algunas cosas cuestionables... Pero aparte de eso son perfectas... Un pájaro sucio al que pillaron robando patatas fritas... Este pedazo de basura tiene patas... Criminal reincidente que no tiene vergüenza... Criminal reincidente que tiene un poco de vergüenza... Mueble de lujo... Vuela una cantidad de cosas pequeñas... Vuela una cantidad de cosas grandes... El código del pirata informático exige que cuando entras en el ordenador central tienes que decir... Estoy dentro... A veces cuando una nube tira de la cadena del váter todo se descontrola... Bueno, supongo que ya no tengo trabajo... Espero que hayas aprendido algo de Trasopedia... La verdad es que me da igual, jeje... Me lo he inventado casi todo... Traskin no ha pagado prácticamente por escribir esto... Oh, vaya, jaja... Gracias por jugar... Eh, que curiosito, ¿no? Ha estado bien, a ver... Un juego... Pues bueno... Lo que digo... Es un juego curioso... Es diferente... Es raro... Pero está original... Yo creo que por lo menos una vez en la vida... Está bien jugarlo... La verdad... Más que nada por la curiosidad... Ya digo que me recuerda un poco a Beautiful Katamari... Con la diferencia de que en vez de pelotas... Aquí hay agujeros... Es la diferencia... Y poco más... Gente... Hasta aquí... Bueno... Ya habéis visto... Es un juego curioso... Es un juego diferente a lo que estamos acostumbrados a ver... Pero es verdad... Que en cuanto a dificultad como tal... No tiene... O sea... Es posible que a la hora de... De tragar cosas en el hoyo... Pues... Te quedes atascado con alguna pequeña cosita... Que si tienes que tragarte esto... Para dispararlo hacia este lado... Y que esto suelte más cosas que poder tragarnos... Pero dificultad no tiene ninguna... La verdad que es un juego muy sencillito... Y que yo creo que está hecho más que nada... Para vivir un poco lo que es la experiencia... De... De ir tragándonos las cosas... Ir viendo cada nivel... Las diferentes cosas que se puede... Meter en el círculo... La historia de BK... Que es el mapache... Como ya sabéis... Que se supone que vende Donus... O lo que él considera Donus... Eh... La historia de Mira... Que es esta chica que le acompaña todo el rato... En fin... Es un juego que bueno... Es curioso... Sin más... O sea... No tiene tampoco... Mayor misterio... Es raro... Y... Y... Y diferente... Podríamos decir... Es... Es quizás su único... Su único apartado... Bueno... Su apartado raro... Por lo demás... Es un juego bastante cortito... Ya habéis visto que en duración... No es nada del otro mundo... Y vuelvo a repetir... Que sin dificultad ninguna... Es ir tragando cositas en los agujeros... Y poco más... Salvo el jefe final... Que es el que te puede poner un poquito más las cosas difíciles... Como habéis visto... Lo demás no tiene mucha dificultad... La verdad... Pero bueno... Me apetecía mucho jugarlo... Nos lo pasamos... Y os lo traigo por aquí ahora... También para... Ya no solo para tenerlo registrado en mi canal de YouTube... Sino para que todos vosotros le echéis un vistacillo... A ver que... Que os parece... Y espero que me pongáis por abajo lo que os ha parecido el jueguecito... Por mi parte... Poco más gente... Espero que os haya gustado... Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal... Os estoy dejando abajo en la descripción... Como siempre y de costumbre... Mi canal de Twitch... Y poco más... People... Ya sabéis... Cuidaos en la carretera... Como digo siempre... Y hasta otro vidiete... Chavaletes... Cuguitas... Chavaletes... Chavaletes...